Por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022, el Boca Juniors de los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advincula perdió como local por 6 a 5 en penales luego de igualar a cero en los 90 minutos de juego. El central nacional estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó en todo el partido, mientras que el lateral derecho fue titular jugó todo el encuentro cumpliendo una buena actuación, sobre todo en el ataque, pisando el área contraria, rematando el arco rival, habilitando a sus compañeros en el ataque, pero no pudieron abrir el marcador a pesar de que tuvieron un penal a favor en el primer tiempo pero que le erró Darío Benedetto. Es así que se fueron a los penales donde en el octavo remate el arquero Vistante Casio que atajó el tiro a Juan Ramírez y Gil le haría el pase a los brasileños a los cuartos de final. Ahora el equipo Ceneice le quedará a luchar por la liga argentina donde este sábado visitarán al San Lorenzo de Almagro. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Kike Cardoza, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Llanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Gabriel Córdoba, Cristian Ugarte, Javier Sánchez Corro. Y un saludo especial a nuestros miembros máster Sebastián Simpión y honramos con un saludo especial al dios del canal Asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.